En el marco de mano caro se llevan dormando Con el cabello también caro tatuado El cabello lleva en la cañería de una cruz Le saludo compañero porque Cuando viste a nadie voy a hallar Mira compañero hacemos rima que sona A mi lebu, se capenlu, se pongo para Guay y te, cuando viste a nadie voy a hallar Vamos ver, se llevan por loco Ojo a vano, jera, se te dice Si va haciendo rima Si va haciendo rima también corto la avenida Mira compañero, te rapero te diría Como es que ahora me caro muestra la celana La gente conoce como es que lo está con esto Y al momento yo te cuento como es que lo está con esto Y al momento yo te cuento como es que lo está con esto Cuando suena demostrando estilo también caro Que ando pa' todas las nenas Esto también caro se me fue café Vamos en esto también demostrando este estilo Ya con fe, ella con la remera, con el ojo Y yo mostrando mi estilo en esto también poco a poco Te cuento para el fondo hermano caro se llevan dormando Con el cabello también caro tatuado El cabello lleva en la cañería de una cruz Le saludo compañero porque Lo llengunte como es la simpa La promesa de los. Lo es unateryording. Bueno, los amigos vamos que te cuento como es Pero no necesito que hasta no tener poratic Es que llega a cómo es que lo está con esto Y al momento yo te cuento como es que lo está con esto Cuando suena, demostrando estilo, también claro que hablo para todas las nenas Esto también claro, se me fue café, vamos, esto también demostrando el estilo Ya con fe, ya con la remera, con el ojo Y yo mostrando mi estilo, en esto también poco a poco